No sé lo que pasa dijo el compadre o como sucedió La gente gritaba y otros disfrutaban de lo que pasó Se armaba el revuelo y detrás del pañuelo allí sucedió Que vino la comadre toda enharinada en la boca le dio El piquito chayero, el piquito chayero Sabor al albahaca, vinito paquero en su labio dejó El piquito chayero, el piquito chayero Sabor al albahaca, vinito paquero en su labio dejó Changos y chinitas esperan ansiosos que vuelva a anunciar Será coronelmonte o Jorge Agüero que diga el sefrán Ya no aguanto compadre, pillela comadre no quiero pecar Y espero nervioso al lado de una china Se viene, se viene, se viene nomás El piquito chayero, el piquito chayero Sabor al albahaca, vinito paquero en su labio dejó El piquito chayero, el piquito chayero Sabor al albahaca, vinito paquero en su labio dejó No sé lo que pasó con papá No sé lo que pasó con papá Pero la comadre estaba toda en la mirada El piquito chayero, el piquito chayero El piquito chayero, el piquito chayero El piquito chayero, el piquito chayero Sabor al albahaca, vinito paquero en su labio dejó Llegado chayero El piquito chayero, el piquito chayero Gracias por ver el video.